Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo el día de hoy desde esta cabina en Tecate, Baja California, para Baja California y para todo, todo el mundo. Pues el día de hoy, el día de hoy estamos a 3 de diciembre y estamos informándole a ustedes que es posible que exista ya un emplazamiento a huelga por parte del sindicato de burócratas a la administración que mal dirige Zulema Adams Pereira. Así es, pues ya se colmó el vaso de agua y se está derramando y pues ya es momento en que lo que pronosticamos nosotros desde hace unos 2 o 3 meses atrás, que era inminente, que iba a haber estallamiento a huelga y probablemente se cumpla entre unas 2 o 3 semanas, por lo pronto el día de hoy los burócratas van a tener una junta para analizar la situación y de hacerlo así, emplazarán a huelga y posteriormente se llevará el estallamiento a huelga en el tiempo que así se considere. Pero vamos a hacer un antecedente. El sindicato de burócratas tuvo hace 2 años, en la época de Nereida Fuentes, una huelga por este mismo tiempo, por el mes de diciembre, que duró 2 veces, en los cuales ahí estuvieron los burócratas y pues ya concluyó esa huelga y llegaron a un arreglo con la parte. Sin embargo, ahora está peor la situación, porque aparte de no haber todavía firmado los contratos colectivos, se les adeuda a las viudas, a los que están pendientes de jubilarse, aproximadamente entre 90 y tantas personas, casi 100, las que se van a jubilar, aparte de que ha habido retención de las contribuciones al Istecali y pues son cosas que realmente molestan a la base trabajadora de Tecate, que pues siempre están ahí al pie del cañón atendiendo a la gente y sin embargo les hacen las retenciones y no se depositan a donde deben de ir. Seguramente el gobierno del estado pues va a tener que hacer, hacer ahí uso de sus facultades para intervenir en esta situación, pero obviamente será esto que, esto lo tendrá que hacer hasta el año que entra, porque pues recordemos que la nueva administración, los fondos que se requieren pues van a llegar hasta enero, febrero, entonces es probable que Zulema Adams pues vaya a ser juzgada ahí por algunas demandas penales que tiene y que pueda entrar alguien a sustituirla, pero vamos a tratar de comunicarnos ahorita con Rosy Mercado, quien es la secretaria general de los burócratas, a ver si nos puede ampliar esta información y pues estaremos pendientes. Adelante con la llamada, por favor. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo, perdón? Con él. Ah, amiga, fíjate que te hablo porque pues tengo entendido que van a tener una reunión ahora para ver si se van a huelga, ¿verdad? Sí, a las cinco de la tarde. Sí, es que quería hablar con Rosy, pero pues no está y este... ¿Van a ganar reunión ahí? Sí, nada más aclárame unos puntos, por favor. A ver. Ahorita son cuatro las personas que ya tienen pues cumplida la viudez, ¿no? Ya tienen más de... ¿de cuánto tiempo tienen? ¿Como tres años que no les han pagado? Ajá. ¿Cuántos son? ¿Cuatro personas? Son cuatro personas. No, no, no. Viudas, dice usted. Ah, viudas. Usted está preguntando por viudas. Sí. Cuatro, ¿verdad? Sí, a muchos, sí. Y de los que están ahorita pendientes para su jubilación, ¿cuántos son? Híjole. ¿No son como noventa y tantos? Sí, 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 son. Son como noventa y ocho, creo, ¿verdad? Según... Es que yo había entrevistado a Rosy la vez pasada y me acuerdo de esos números. Inclusive que... Si quiere, mire. Ajá. Si quiere, dígame qué es lo que necesita. No, nada más eso. Y me da tu teléfono y me regreso a la llamada. Sí, exactamente eso necesitaba. Saber cuántas personas son y a qué horas va a ser la reunión. Hoy a las cinco. Y si se van a huelga... Hoy a las cinco. Y si se van a huelga, ¿sería a partir del próximo lunes? No, no, todavía no. Y todavía no es... Entonces, es emplazamiento. ¿Emplazamiento a huelga? Sí. Ah, pues... Todavía no vamos a parar. Apenas hace el emplazamiento, ¿verdad? Sí, el emplazamiento dura cierto tiempo. No es lo que le está muy rindo. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el emplazamiento? No, no. Mire, la vez pasada, fue como una o tres semanas y ya está. Ah, bueno. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu información, amiga, ¿eh? También. Gracias. Pues ahí tienen ustedes... Pues es algo de la información. De llegar el estallamiento a huelga, primero sería un emplazamiento a huelga. Entonces, pues vamos a estar pendientes de eso, ¿no? Y estamos informando a ustedes el día de hoy, ya que aquí en la ciudad de Tecate, pues ahorita tenemos muchos problemas porque no hay electricidad. Los vientos de Santana han estado muy fuertes el día de hoy, casi en la mitad de la ciudad, pues no hay energía eléctrica. Entonces tuvimos que usar estas técnicas para poder comunicarnos ahí con el sindicato de burócratas. Sin embargo, pues es inminente que va a hacer el emplazamiento a huelga en la ciudad de Tecate, ya que Zulema Adams, el ayuntamiento que dirige Zulema Adams, no ha aportado las cuotas a Istecali. Aproximadamente son 62 millones los que no ha pagado Zulema Adams y que sí ha retenido a los trabajadores las prestaciones. Y pues el retener las prestaciones, el hacer reducible de los cheques, todo este tipo de cuotas sindicales, pues, y no pagarlas a quien corresponde, pues ha especulado aquí en China. Entonces, pues Zulema Adams se ve en una situación bastante delicada. Te hemos entendido también que ya hay algunas denuncias penales en su contra, por especulado y por otras razones, pero pues eso es lo que hay aquí en la ciudad de Tecate, Baja California. Es inminente que va a haber un emplazamiento probablemente para el día lunes. Aquí en Tecate el día de hoy tienen la reunión, pero pues de aquí a que lo deciden los burócratas será hasta el lunes cuando inicie el emplazamiento. Y pues vamos a ver en qué termina esto. Lo que sí sabemos es que, como siempre lo hemos dicho, los burócratas son aquellos que hacen la mayor parte del trabajo en todos los ayuntamientos. Son los que saben cómo está la situación. Acá está un ratón, por aquí se oye ruidos. Pero, este, pues son los que hacen la mayor parte del trabajo y pues son a los que la ciudadanía debe de comprender. Debe la ciudadanía, en lugar de molestarse, tratar de apoyar a nuestros burócratas que pues siempre tienen la peor parte por perder, ahora sí, porque pues son ellos quienes hacen la mayor chamba del trabajo y sin embargo, pues nos quejamos mucho en la ciudadanía. Debemos de cambiar la moneda, girar de una manera positiva y ayudar a nuestros burócratas que siempre están ahí listos para atendernos. Bueno, pues el día de hoy le informamos a usted desde esta cabina en Tecate, Baja California. Nos vemos en la próxima edición. Abur.